Una cosa que sirve para girar, es una cosa que rueda, es como un ventilador más o menos, tú lo coges del centro, le das y gira, es como una peonza plana. Es un juguete que está de moda. Y también lo puedes apretar un botón para que se te quede la cabeza en las partes del cuerpo. Le han sacado unos spinners que son como estrellas ninja y hacen daño, no se tiran. Se te puede quedar el suelo y se te puede romper. Tengo spinners pero aparte a veces me hago yo un glos mío. No sirve para nada pero se supone que es antiestrés. ¡Ay, yo te voy a hacer nada! Ponértelo en el dedo gordo, tirarlo al aire y que siga en el dedo gordo. Que a mí se me ha roto por las dos partes. Que dicen que te quita el estrés, se supone. Inventar ese juguete para la gente que se mueve mucho y que no se quede quieto, con el spinners ya se quedan quietos y ya... Y así no... Un niño se saca un ojo con eso. Te cosquillas a tu perro. Dicen que es para relajarte, desestresarte y... Pero yo no veo el sentido a eso. Y también dicen que quitan los tics, pero eso... Yo, por lo que he visto en mi clase, solo sirve para que te lo quite el profesor porque... Me encantan los spinners. Y a mí se rompen fácilmente. Creo que es peligroso. Lo venden en los chinos, en los kioscos. Rueda. Un día a una amiga lo rodó y le pasó por aquí y le hizo un corte gigante. Para hacer masajes. A mí me gusta mucho, solo que hay gente que cree que es una tontería. ¿Yo? Sí, ella. Pero para mí no. ¡Eh! Yo tengo el amarillo y el que brilla en la oscuridad. Igual es. ¡Ah! Lo le empujas así y se mueve. Yo me compré en una tienda que todo lo que compras se rompe, el spinners, y me duró dos días. Y en el kiosco que yo voy suelen ser a cuatro euros cincuenta. Y también que es antiestrés. Eso es lo que ponía en la oscuridad. Lo invento uno. Que tiene antiestrés. Vale cinco euros, así que es un poco caro. Ya. Que te relaja. En la frente, en la nariz, en la barbilla, en las rodillas, en la punta del pie. Los profesores dicen que estresa más. Yo no. Yo los iba a hacer en la mano, aquí, en la nariz, en la rodilla y en la punta del pie. Yo, en todo eso, menos en la nariz y en la punta del pie. Oh, lo más chupado. Como una estrellita. Y yo sé hacer ese con un dedo y pasármelo a este dedo con estos dos. Y algunas personas dicen que para rodar, que para que ruede mejor, les tienes que quitar las cosas metálicas. Pero no es verdad. Pero lo malo es que si te lo acercas mucho al ojo, se te pueden quedar ahí dentro. Uno valía 30 euros. Y no es que tenía forma de copo de nieve, solo. Oh, mira, mi espina es invisible. ¿Qué guay? ¿El rojo? No, es invisible. Básicamente es una tontería. De lanzarle y cogerlo, o de lanzarlo por debajo de la pierna y cogerlo. Y un día también me enganché un sprint en este dedo, pero después me lo alquí. Oye, eso es un juguete que mola mucho. Es así, le giras y quitas el roncetro. Puedes hacer trucos. Yo no me compro ninguno porque, no sé, no le encuentro la gracia. Una cosa que gira. Puedo hacer montañas con spinners. Y que las los hay todos a la vez. Sí, lo haría. El martes se me cayó un diente. Ayer se me olvidó ponerlo, lo he puesto hoy. Y se me ha traído un spinner. Uno le da y el otro también. Y a ver cuál dura más. Ah, pues es el juego de moda. Pero si ya se ha pasado de moda. Que gira. Que gira. Y puede hacer duches. Y puede hacer duches. Y puedes ponerlo al ejercicio. Para quitar los nervios. A veces también puede servirte. Y también es para quitarte las manías. Me hago un masajeador. Como un juego que supuestamente quita el estrés. Pero yo creo que te estresa más poder dar tantas vueltas. Porque todo el mundo lo tiene. Y tú no quieres ser el único que no lo tenga. Entonces te compras uno. Y yo sé hacerlo con el culo. ¿Con el culo? Y también dicen que te hace masajes. Y que se puede poner en la cara. En todos los sitios. Yo en algunas exposiciones que he hecho. Le he dicho a alguna compañera que sí me lo dejaba. Porque hacía así y no me ponía tan nerviosa. Se inventaron en China. Lo inventó una psicóloga para sus pacientes. Entonces se lo vendió a un paciente suyo. Y el paciente sí que lo patentó. Y se lo vendió a mucha gente. Entonces toda la fortuna se la lleva el paciente en vez de la creadora. Tengo un botón. No, tengo un spinner. Y tengo un dedo. Spinner girando. Es fácil. Cinco euros. Pero si lo mojas con agua, estás duro como una piedra. Te tranquiliza. Te quita los nervios. Una amiga los viajó el primer día. Y el siguiente ya los llevaba en tu medio colegio. Porque como hay trucos, pues cuando no te salen, pues a veces te estresa. Yo hice uno casero, pero se rompió enseguida. Y a veces... Puedes pasar por la espalda, ponértelo en la nariz. Que se supone que eso te tiene que relajar. A ver, más que relajar, te entretiene porque no va a servir para nada. Pero luego en casa estás así todo el día. Tiene como rodamientos. O sea, esto, que no sé cómo se llama. Y bolas para que ruiden. Sí, se hacen que suene también. Está muy de moda. Sí. Te lo tías por ahí y lo coges. Eso me sale a veces. En mi colegio hicimos un estudio para ver si nos ayudaba a concentrarnos o no. Y solo había dos personas de la clase o tres que se concentraban con él. Y el resto no se concentraban. Una moda como las demás. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.